Ella ha sufrido demasiado mucho ya Le han prometido, pero sos que de nada Y esta es la última vez que se equivoca Porque el último ya se fue con otra Su primer novio era un abusador Descubrió que el jangueo es su verdadero amor Ella entendió, el amor lo cambió Por noches de jangueo y las baladas por tempo Ella entendió bien que el amor la cambió Y porque nadie a la boda en la tercera tiene un marido Lama, ella tiene su club No te le peguen que no es bolero Donde quiera que llegue a revolver la vi Pero tiene un par de amigas que con ellas son a fuego Y no lo aprendí, amor, que no hay hombre sincero Piensa, me le quito como Reggie, mire Si hay comprar lo de ella, pues conoce al dealer Prende uno pa' pagar la noche Y dice que ya nadie le pagan los piles Como arte de mafia Ya no creen a molir la guía Por tratar de silucio, de sabia Y con el corona se contagia Se puso Lulú y trajecito y Garten Y se enamoró de hacer lo que ella quiera Le das tabaco cuando el reggaeton retumba Corre ver soltera hasta la tumba Lama Rising Ya ella entendió, el amor lo cambió Por noches de cambio, y las baladas por tempo Ya ella entendió, bien, que el amor la cambió Y porque nadie a la boda, la cartera tiene una glow No quiere chocolate ni rosas en San Valentín El guaso la maltrataba y se le fue la Harley Quinn Y ahora ella ande en alta y no le baja ni un chin Está puesta pa'l problema, ella quiere romper la pista Sale todos los días antes, ella sigue en vista Se le busca a su manera, la te pone especialista Deja estar comentando y dando like, cabrón Y ahora todo cambió, le toca a ella Como dice, se salió en mar y otra botella Gracias al maldado se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Pero ella, ya Y ella no espera por nadie, no quiere coro con nadie Se hace cal y se va pa' la calle, sola porque Ya ella entendió, el amor lo cambió Por noches de cambio, y las baladas por tempo Ya ella entendió, bien, que el amor la cambió Y porque nadie a la boda La cartera tiene un arroz Ahora dale black Ella no bebe mojito, ni los yu de chichaíto Prende un filip y mezcla la toronja con el tito No se va con cualquier loquito Ella, con sus socias se ve en la lancha Si la llama el amor ya la engancha Y ahora, esto es que está mal involucrado Y el corazón lo dejo en lugar Ella entendió, bien, que el amor la cambió Y porque nadie a la boda, en la cartera tiene un arroz Ella anda soltera y con un par de amigas Con un par de amigas Y yo ando con Yandel pa' hacer lo que ella diga Lo que ella diga El capitán Yandel La leyenda Ear Candy It's Flow Factor ¿Quién contra mí? Dos The Professor Farruko Ex El candy es la maravilla 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 Ella ha sufrido demasiado mucho ya Le han prometido, pero eso queda en nada Y esta es la última vez que se equivoca Porque el último ya se fue con otra Su primer novio era un abusador Descubrió que el jangueo es su verdadero amor Ya ella entendió El amor lo cambió Por noches dejando Y las baladas por tempo Ya ella entendió Bien, que el amor la cambió Y porque nadie a la boda, en la cartera tiene un arroz Lama, ella tiene su club No te le pegués que no es bolero Donde quiera que llegue a revolver la vi Pero tiene un par de amigas Que con ella son a fuego Y no la aprendí amor Que no hay hombre sincero Piensa Hasta la tumba Lama Horizon Ya ella entendió El amor lo cambió El amor lo cambió Por noches dejando El amor lo cambió Y la balada por tempo Y la balada por tempo A su manera como era A su manera la tisión Especialista Por noches dejando y las baladas por tembó Ya ella entendió bien que el amor la cambió Y pa' que nadie a la boda en la cartera tiene un arroz Ahora dale black, que ella no bebe mojito Ni los yo de chichadito, prende un filet Y mezcla la toronja con el tito, no se va con cualquier loquito Ella con sus socias se ve en la lancha Si la llama el amor ya la engancha Y ahora esto que está mal involucre Y el corazón lo dejo en lugar Ella entendió bien que el amor la cambió Y pa' que nadie a la boda en la cartera tiene un arroz Ella anda soltera y con un par de amigas Con un par de amigas Y yo ando con Yandel pa' hacer lo que ella diga Lo que ella diga On your baby Diga Yandel El Capitán Yandel La leyenda Ear Candy It's Flow Factory ¿Quién contra mí? Dos The Professor Farruko X El can de la maravilla Ella ha sufrido demasiado mucho ya Le han prometido pero eso queda en nada Y esta es la última vez que se equivoca Porque el último ya se fue con otra Su primer novio era un abusador Descubrió que el jangueo es su verdadero amor Yo a ella entendió El amor lo cambió Por noches de jangueo Y las baladas por tempo Yo a ella entendió Que el amor lo cambió Y Porque nadie a la joda En la tercera Tiene un anillo Lama Ella tiene su club No te le peguen que no es bolero Donde quiera que llegue a revolver la vi Pero Tiene un par de amigas Que con ella son a fuego Y no lo aprendí Amor Porque no hay hombre sincero Piensa Me le visto como Reggie Mire Si al comprar lo de ella Pues conoce al dealer Grande uno pa' pagar la noche Y dice que a ella nadie le pagan los billes Como arte de mafia Ya no creen a molir labia Por tratar de silencio de sabias Y con el corona se contagia Se puso en los luis Trajecito y carter Se enamoró de hacer lo que ella quiera Le das tabaco Cuando el reggaeton retumba Corre ver soltera hasta la tumba Lama Ryzen Ya ella entendió El amor lo cambió Por noches de andeo Y las baladas por tempo Ya ella entendió Bien Que el amor la cambió Y Porque nadie a la joda En la tercera Tiene un agro Pero ya ella entendió Y yo la mola en trading No quiere chocolate Ante ni Rosa en San Valentín El hueso la maltrataba Y se le fue la Harley Quinn Y ahora ella ande en alta Y no le baja ni un chin Está puesta pa'l problema Ella quiere romper la fiesta Sale to' los días Ande ella sin invitas Se la busca a su manera La te pone especialista Deja estar comentando Y dando like cabrón Y ahora todo cambió Y ahora todo cambió Te toca a ella Como dice Se cae de mar y otra botella Gracias al maldato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Pero ya, ya Y ella no espera por nadie No quiere coro con nadie Se sacala y se va pa' la calle Sola porque Ella entendió El amor lo cambió Por noches de andeo Y las baladas por tembó Ya ella entendió Bien Que el amor la cambió Porque nadie en la boda En la cartera Tiene un arroz Ahora dale black Que ella no bebe mojito Ni los chutes chichaditos Prende un filet Y mezcla la toronja con el tito No se va con cualquier loquito Ella Con sus socias se ve en la lancha Si la Llama el amor Ella la engancha Y ahora Esta puesta pa' la involucre Y el corazón lo devuelve Ella entendió Bien Que el amor la cambió Y Pa' que nadie en la boda En la cartera Tiene un arroz Ella anda soltera Y con un par de amigas Con un par de amigas Y yo ando con Yandel Pa' hacer lo que ella diga Lo que ella diga Diga Yandel El capitán Yandel La leyenda E.R. Kelly It's Flow Factor ¿Quién contra mí? Dos The Professor Farruko Ex El can de la maravilla 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 Porque el último Porque el último ya se fue con otra Su primer novio era un abusador Descubrió que el jangueo es su verdadero amor Yo a ella entendió El amor lo cambió Por noches de jangueo y las baladas por tempo Yo a ella entendió bien que el amor la cambió El amor lo cambió Porque nadie a la jangueo y la jangueo y la jangueo Ya no creen a colir la jangueo y la jangueo y la jangueo' Pero ella entendió bien que el amor la cambió y porque nadie en la boda la cartera tiene una glow. Pero ella entendió y dio el amor en trading, no quiere chocolate ni rosas en San Valentín, el hueso la maltrataba y se le fue la Harley Quinn y ahora ella anda en alta y no le baja ni un chin. La puesta pa'l problema ella quiere romper la fiesta, sale todos los días ande ella sin invitas, se le busca su manera, la dispone especialista, deja estar comentando y dando like cabrón y sed y ahora todo cambió, toca ella, como dice sexta y de mar y otra botella, gracias al maldato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella, pero ella ya. Ella no espera por nadie, no quiere coro con nadie, se sacala y se va pa' la calle sola porque pero ella entendió bien que el amor la cambió y porque nadie en la boda la cartera tiene una glow en una glow, ahora dale black, ella no bebe mojito, ni los yo de chichadito, prende un feeling y mezcla la toronja con el tito, no se va con cualquier loquito, ella con sus socias se ve la lancha, si la llama el amor ella la engancha y ahora esto me está en la boda la emboluca y el corazón lo devuelve a ella, ella entendió bien que el amor la cambió y porque nadie en la boda en la cartera tiene una glow. Ella anda soltera y con un par de amigas, con un par de amigas, y yo ando con Yandel pa' hacer lo que ella diga, lo que ella diga. El capitán Yandel, la leyenda, ear candy, it's flow factor, quien contra mi, los, the professor, farruco, ex, el can de la maravilla. Ella sufrido demasiado mucho ya. Hey, look who we on this song with this bitch right here. Tell me why, tell me why, tell me why, hey. ¡Suscríbete al canal! 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 Ella ha sufrido demasiado mucho ya Le han prometido pero eso queda de nada Y esta es la última vez que se equivoca Porque el último ya se fue con otra Su primer novio era un abusador Descubrió que el jangueo es su verdadero amor Ella entendió, el amor lo cambió Por noches de jangueos y las baladas por tempo Ella entendió bien que el amor la cambió Y porque nadie a la boda en la carretera tiene un anón Lama, ella tiene su glock No te le peques que no es boleto Donde quiera que llegaré porque la vi Pero tiene un par de amigas que con ella son a fuego Y no lo aprendí, amor, que no hay hombre sincero Piensa, me le disto como Reggie, mire Si al comprar lo de ella pues conoce al dealer Prende uno pa' pasar la noche Y dice que ya nadie le pagan los billes Como arte de mafia, ya no creen amor ni en labia Por tratar de silencio, de sabias Y con el corona se contagia Se puso en los luis, trajecito y carter Se enamoró de hacer lo que ella quiera Le das tabaco cuando el reggaeton retumba Corre ver soltera hasta la tumba Lama Rising Ya ella entendió, el amor lo cambió Por noches de cambio y las baladas por tempo Ya ella entendió, bien, que el amor la cambió Y porque nadie a la joda la carretera tiene un agro Pero ella entendió, y yo la mola en trading No quiere chocolate ni rosas en San Valentín El guaso la maltrataba y se le fue la Harley Quinn Y ahora ella anda en alta y no le baja ni un ching Está puesta pa'l problema, ella quiere romper la fiesta Sale todos los días, ande ella sin invitas Se la busca a su manera, la tiene una especialista Deja estar comentando y dando like, cabrón, y si Y ahora todo cambió, le toca a ella Como dice, se traía el mar y otra botella Gracias al maldato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Espera, ya, ya Y ella no espera por nadie, no quiere coro con nadie Se hace cala y se va pa' la calle sola porque Ella entendió, el amor lo cambió Por noches de cambio y las baladas por tempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.